¿Qué es la Comisión de Legislación? La base de que vengan los magistrados y magistradas y sobre esa base resolveremos si aceptamos o no aceptamos el tema de las observaciones del presidente. La resolución de la sala va en dos vías. Primero, en garantizar que el voto para los salvadoreños del exterior sea efectuado a partir del 2021. Y la otra resolución que plantea que los efectos para postularse como candidaturas para candidatos y candidatas quedan diferidas al 2024. Entonces, es decir, tenemos que cumplir. Yo lo decía ahora por la mañana. Aquí también hay un tema fundamental que tiene a la base el tema del presupuesto, que tiene que tener el tema de este voto del exterior. Espero que el Ejecutivo esté en la misma sintonía de la cual nosotros, y además yo como parte integrante de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, le solicito al presidente de la Comisión que convoque lo más antes posible a la Comisión para que podamos discutir. Aquí se ven afectados dos temas. El plagelo, ustedes saben que el Plan General de Elecciones ya está en funcionamiento, ya hay fechas establecidas para esto. Ahora también el Tribunal Supremo Electoral debe de trabajar de una manera más fuerte contra el tiempo para garantizar eso. Nosotros también vamos a acompañar y hacer todo lo posible que en eso, en lo que nos corresponde, podamos hacerlo. Y obviamente también cuando venga un presupuesto extraordinario o un refuerzo para esto, el grupo parlamentario LFMLN está listo para garantizar el voto de los salvadoreños desde el exterior a partir del 2021. Y por supuesto el tema de diferirla relacionado al tema de la postulación de las candidaturas. Yo lo que sí lamento es que ya no tenemos tiempo. Yo también quiero recordar que de hecho nosotros tenemos en nuestra ley que no podemos hacer reformas electorales por lo menos un año antes de las elecciones, precisamente por esto. Porque el tema del plagel, ustedes saben que los tiempos electorales nunca han dejado de funcionar, nunca han dejado o nunca han parado, entonces han seguido corriendo. Estamos ya ahorita el 27, un par de días llegamos a agosto y esto significa que tenemos seis meses, siete meses aproximadamente, sí, para ejecutarlo mientras se desarrolla. Así que, pero como las, yo lamento, de verdad lamento muchísimo que la Sala de lo Constitucional esté dando esta resolución a este tiempo, pudo darla antes. Pero independientemente de eso, ahora la obligación de todos los órganos del Estado es cumplir. ¿Será dificultoso con el tema del corto tiempo? Sí, pero se puede hacer y eso es la voluntad política que debemos de tener todos y todas para garantizar. Conforme a la sentencia, sí, yo espero que aquí sean dos actores fundamentales los que puedan garantizar eso. Ustedes saben, uno, el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver con el tema del plagel, que es el Plan General de Elecciones, que tiene que reprogramar, cortar tiempos, volver a garantizar. Y otro tema fundamental aquí, que está en manos de Ejecutivo, es el tema del presupuesto. Así que yo espero que estas dos instituciones, hay cosas que parecen imposibles, pero pueden ser posibles. La Sala ya resolvió y ahora también todos tenemos, y la Asamblea está lista aquí para acompañar en lo que tengamos que hacer para garantizar esa resolución de la Sala.